Volvemos con más entrevistas, Pablo Torres nos acompaña, administrador de mercados, para comentarnos sobre cómo el sistema de mercados de la ciudad de Ibarra se está preparando para en esta época de Navidad, pues primero, prestar un mejor servicio, mejorar el tema de servicio, pero también generar una oferta importante para que la ciudadanía pueda acudir a los mercados. Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué se ha preparado por parte del sistema de mercados? Gracias por la oportunidad. Muy buenos días a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas que nos ven a esta hora a través de estos medios de comunicación. La visita es para informarles sobre las acciones que como sistema de comercialización venimos haciendo a través de una programación realizada conjuntamente con nuestros comerciantes. A través de las reuniones que hemos tenido con el fin también de promocionar nuestros mercados, con el fin de promocionar que la gente, nuestros ciudadanos ingresen a comprar a nuestros mercados y evitemos un poco el tema del comercio informal. Nosotros nos hemos organizado con dos programaciones. La primera que inicia el día de hoy con un concurso de arreglos navideños en todos los mercados, entendiéndose así, en todos los mercados urbanos, incluido el nuevo de la primavera, en los cuales nosotros vamos a hacer por sectores los arreglos navideños. Justamente el día de mañana sábado tenemos el encendido de luces de un árbol grande que se está haciendo en el sector cerrado entre la calle Sánchez y Cifuentes y la calle Obispo Mosquera. Esto en la terraza en la parte de arriba. Por esa razón, todos los sectores asimismo están arreglando con motivos navideños, pesebres, luces, todo lo que concierne a este tema navideño. El fin es, insisto, de que nuestra gente tenga una visión diferente de lo que es el mercado. ¿No es cierto? Nosotros nos hemos organizado a través del sistema de comercialización y con ellos mismos para dar premios, un chanchornado para el primer premio, un viaje con los buses del municipio para el segundo premio. Toda esta programación va a confluir el día 30 de diciembre con un gran festival de orquestas organizado por todos nuestros comerciantes, incluido el municipio de Ibarra, a través del sistema de comercialización. En ese festival de orquestas vamos a tener la presencia de grupos tradicionales, digamos así, ya que vienen siendo parte de la cultura de nuestro pueblo, como Pupilos del Río, Avenir Rosita Flores, unos cinco orquestas más desde Cayambe que nos van a visitar también, desde el sábado 30, desde las dos de la tarde. En este evento nosotros vamos a premiar a los ganadores del concurso de arreglos navideños y va a haber premios para todos quienes nos visiten. Una semana antes nosotros estaremos visitando todos los mercados, una comisión de varios compañeros con la finalidad de entregar tickets a todos quienes nos visiten en ese día, con la finalidad de que retiren los premios esa fecha 30 de diciembre. En definitiva, nosotros esperamos terminar el año con alegría, con regalos, pero también con el compromiso y la responsabilidad que nos caracteriza para atender a nuestra gente. ¿Y cómo están preparando los comerciantes para prestar un mejor servicio, ofertas? Y no sé si se mantengan durante esta época los horarios de atención en los mercados de Ibarra. Bueno, nosotros ya tenemos programado, de hecho ya desde hoy empezamos a atender hasta las 8 de la noche en sectores como el sector cerrado, donde encontramos ropa, zapatos, de la misma manera por la Pérez Guerrero en el sector de ampliación remodelada, vamos a atender hasta las 8 de la noche, de la misma manera ropa, zapatos, bisutería, todo lo que pueda comprarse. Esto en el mercado Amazonas, en el mercado de la playa de igual manera se está promocionando a través de un sorteo que se va a realizar el mismo 30 de diciembre. Ellos están programando rifar una bicicleta montañera como primer premio. En el centro comercial de La Bahía, en cambio, hay una liquidación de precios de productos de todo el año, es decir, todo el año todos los productos que se han quedado bajo el mismo precio están liquidando prácticamente, ¿no es cierto? Y así todos los mercados están preparándose porque, entendiéndose que no solo es regalos, también es cena navideña, productos alimenticios de primera necesidad. Entonces, todos están prácticamente... Confitería también. Confitería, bisutería, ropa, zapatos, alimentos preparados, comidas, etcétera, todo lo que nuestros mercados pueden ofrecer, que es prácticamente todo lo que el ciudadano necesita. Muy bien, entonces invitemos a la ciudadanía para que durante esta temporada, como opción importante, pues, visiten los mercados de la ciudad. Bueno, un saludo a todos quienes nos están viendo a esta hora. Decirles que desde la Administración de Mercados, nosotros, por disposición de nuestro alcalde, Ingeniero Alvaro Castillo, queremos mejorar esa imagen, mejorar y fomentar la actividad comercial, que nos sigan visitando alrededor de nuestros mercados y no compremos afuera. Es una gran oportunidad para demostrar que nosotros cumplimos con la ley y, obviamente, con la responsabilidad que nos caracteriza. Invitados todos a vivir esta fiesta navideña con alegría, pero con responsabilidad, sabiendo que nosotros estamos con ustedes. Ya están, entonces, horarios extendidos, ofertas, regalos y fiesta el próximo 30 de diciembre, todo completo para que usted se dé una vuelta por los mercados de Ibarra. Agradecemos a Pablo Torres, Administrador de Mercados. Nos vamos a una nueva pausa. Tenemos más invitados. Gracias.